Caliente, caliente, la arena está Muy caliente, te puedes quemar Corre, corre hacia el mar El agua fría te va a refrescar Fría, fría el agua está Muy, muy fría te puedes helar Corre, corre, sale el mar Con el sol te vas a secar Caliente, caliente, el sol está Muy caliente, te puedes quemar Corre, corre a otro lugar La sombrilla te va a refrescar Fría, fría la crema está Muy fresquita te va a gustar Por el cuerpo extiéndela Y del sol te va a cuidar Caliente, caliente, la pala está Muy caliente, te puedes quemar Corre, corre, busca allá Con el hielo te vas a enfriar Frío, frío el hielo está Muy, muy frío te puedes helar Corre, corre a merendar La comida te va a gustar Ami, mora A mi burro le duele la cabeza y pelucia le ha dado una gorrita gruesa, una gorrita gruesa, mi burro enfermo está. A mi burro, a mi burro le duelen las orejas y maripi le ha dado jarabe de cereza, jarabe de cereza, una gorrita gruesa, mi burro enfermo está. A mi burro, a mi burro le duele la garganta y creo que le ha mandado una bufana blanca, una bufana blanca, jarabe de cereza, una gorrita gruesa, mi burro enfermo está. A mi burro, a mi burro le duele la garganta y creo que le ha dado jarabe de cereza, una gorrita gruesa, mi burro enfermo está, mi burro enfermo está. A mi burro, a mi burro enfermo está. A mi burro, a mi burro enfermo está. ¡Gracias! Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va?